Hola y bienvenidos a este nuevo screencast de xavi7c4.com.es Hoy estoy grabando este vídeo de, en este caso, Gialinks Tanto el W52 como este que es un T53 Y lo único que le he hecho ha sido activar el paging Con esta dirección le he puesto una etiqueta Y para megafonía le he puesto esto En realidad es megafonía lo que va a hacer Esto, la megafonía, hace que sea un canal half duplex, no full duplex Quiere decir que de vuelta no va a venir nada Entonces yo lo tengo configurado de esta forma Y luego en el W52 he ido aquí, he activado esto Y luego, creo que era aquí en cuenta Vale, entro Y entonces, creo que era aquí en avanzado Puede ser Multicast, había una cosa que de multicast Le digo funciones Tramas en funciones Y creo que es aquí, información general, eso es Entonces aquí en funciones generales Hay que hacer una cosa que pone aquí Estas Aquí Codec multicast Vale, aquí nos permite Usar allow Por defecto viene el 722 Y yo le he puesto el allow Y funciona Esto hay que hacerlo en los dos sitios Tanto en el inalámbrico Que es aquí el W52P Como Aquí en el multicast Le cojo esto Y luego en features Aquí estaba General information Y otra vez admin Tenemos la password Y general información Vale, aquí abajo Tenemos el multicast Codec PCMA Y con esto Conseguimos lo que he hecho antes En la emisión en directo Por defecto estoy ya emitiendo En directo en el canal De xavi7IV.com.es Que me podéis encontrar en Youtube Como xavifermas En unos días Pues me ha enviado un correo Youtube Tendré un nombre de usuario Así que espero poder Coger el que Tenemos para Poder seguir Publicando Nuevos vídeos Y que os sean de utilidad Para vosotros Pues nada más Esto es lo que necesitamos Para crear un sistema De emergencia De megafonía Como queráis verlo Esto también se puede aplicar A FreePBX Y veremos Como se puede realizar